El sol de la mañana Son 106.5 Son las 9, las 9.34 minutos Ahora vamos a conversar con los comerciantes del mercado de pulgas de Pueblo Nuevo en Santiago Aquí están con nosotros José Manuel Ecaro, que es el presidente de la asociación de vendedores del mercado de las pulgas en Santiago Y está también Ramírez Polanco García, que es vicepresidente Se ha dispuesto por parte del ayuntamiento el cierre, imagino que temporal, del mercado de pulgas de Santiago Y ellos pues quieren expresar su posición frente a esa decisión Buenos días, adelante Buenos días, buenos días país, buenos días equipo Ello no dice temporal, dice definitivo Y lo extraño es que ese síndico toma posición el martes y el jueves nos sorprende con esa situación ¿No ha hablado con ustedes antes? Sin avisarle ni nada Pero yo quiero que me den un tiempecito ¿Y cómo se enteran de la suspensión? Perdón, yo quiero que me den un momentito para yo explicarles lo que es mercado Porque el pueblo no conoce lo que es mercado Ok, ok Poloche, jean, etcétera Los chinos no han desplazado de la provincia porque le vendíamos en la provincia Y tuvimos que convertirnos en buhoneros en los mercados Entonces, en los mercados es que vendemos nuestros productos No, no, la gente está equivocada La gente cree que es un buhonero común como antes Cuando en la pulga nada más se vendía ropa usada y desecho No, 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 no Son los pymes y los medianos y los pequeños que venden su producto en los mercados Que se le debe tener respeto Porque el presidente Danilo Medina es el propulsor de la pymes y la mediana y la pequeña empresa Entonces, ¿cómo es posible que este señor que coge el mando Vuelvo y repito El martes El martes 16 Ya di que el jueves 18 Ya, no, ustedes no van a vendir ahí Este es el último jueves ¿Eso se había hablado en la campaña? ¿En algún momento? ¿Había habido algún tipo de reclamo? No, 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 no No, no, simplemente ¿Se había advertido como, digamos, parte de los 100 días, de las decisiones? No No, 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 no Se había hablado, pero ese era Yo llamaba eso como asunto político O sea, no voten por fulano porque si fulano llega lo va a sacar del mercado Ok Pero yo no le hacía caso Para mí eso es... O no le hacíamos caso Eso es provisional para que se cumplan algunos requerimientos de ley Porque nosotros tenemos la pulga de aquí Si yo fuera alcalde de la ciudad Yo eso lo paro Y lo someto a un régimen de legalidad Claro Porque eso es... Lo que pasa aquí los domingos Es una cosa espantosa Dímelo Y una sociedad de derechos tiene que tener una norma para todo Tiene que organizar eso Los productos de comida que se venden ahí tienen que ser higienizados La ropa usada tiene que pasar por un proceso de fumigación Porque tú no puedes enfermar a la sociedad para que el gobierno la cure Entonces no puede ser que Abel esté tomando una medida provisional Para dar un carácter legal a eso Mira que lo que pasa Póngase también el audífono Mira que lo que pasa Nos está llamando Fernando Ramírez Nosotros también lo estamos llamando Que él tiene una respuesta a esto que ustedes han dado Por lo menos tiene la posición del ayuntamiento No, lo estamos buscando Adelante Mira que lo que pasa Mira, nosotros no nos negamos A ningún tipo de ordenamiento Pero la forma que el señor alcalde de Santiago No fue la mejor No fueron elegantes Usted me está paralizado por carlos Claro, quiero notificarlo con un tiempo Usted tiene, oye, usted tiene más de 7 mil vendedores Que cada vendedor tiene Entre 5 y 7 empleados O sea, de golpe y por raza Usted no me puede parar Para hacer un mercado No, no puede hacer eso Donde yo he hecho una inversión Para los seculares No puede hacer eso Donde por lo menos Muchos de nuestros vendedores Martín Esposa Atención País Han hipotecado su casa Han hipotecado sus vehículos Para hacer una inversión Y este caballero Ni por delicadeza Nos llama a nosotros Y nos dice a nosotros Este mercado no va a funcionar A partir de la fecha Usted me entiende ¿Cuántas personas están afectadas por esa medida? Más de 20 mil personas están afectadas Dominicanos y haitianos Vamos a escuchar Sí, pero mira qué pasa En Santiago Yo quiero que tú sepas Solo hay en ese mercado Un 10% ¿Tú me entiendes? Pero qué pasa De haitianos De haitianos Pero qué pasa Ese mercado Converge en la 14 provincias Del Cibao Ahí en ese mercado O sea Los comerciantes que están en Bonau Ellos van y se suplen allá por lo nuevo Los comerciantes que están en Samaná Ellos se suplen en el mercado por lo nuevo Pero otra cosa Cuando tú como comerciante mayorista Tú le entregas tu mercancía a una persona Fía para que esa persona te pague ¿Quién te va a pagar ese hidro que tú fiaste ahora? Nadie te lo va a pagar Bueno, escúchame Fernando Ramírez Lo tenemos en la línea telefónica Uno de los principales colaboradores del alcalde Abel Martínez Fernando, buenos días Buenos días, Julio Buenos días a todos por allá Buenos días ¿Qué es lo que ustedes han hecho Con el mercado de la pulga De Pueblo Nuevo? Mira, el alcalde Abel Martínez Tomó una decisión Y se le comunicó a todos y cada uno De los que intervienen En el mercado de Pueblo Nuevo ¿Cuál es la decisión? Suspender, como así lo dice Suspender Suspender De manera temporal Las actividades comerciales Que se realizan No en el mercado de Pueblo Nuevo Sino en las calles aledañas La 30 de marzo La 27 de febrero La J. Armando Bermúdez Son imposibles de transitar los jueves Y los amigos que están ahí Lo saben Han tomado todas estas calles Y nadie puede transitar El asunto es tan grave Que los vecinos Los que residen En esos lugares ¿Qué están haciendo? Tienen que irse Desde el miércoles Deben abandonar sus casas Porque las calles son tomadas totalmente Ahí se orinan Los gusanos Los gusanos Son parte del mercado O sea Es una situación De desastre Medioambiental Y municipal No se puede ¿Qué ha hecho el alcalde? Suspenderla sencillamente Y ellos vinieron al ayuntamiento Fueron atendidos personalmente por mí Les dije La decisión del alcalde De reunirse con ellos En el momento que se pueda Para buscar una solución Repítele al presidente De la asociación de comerciantes Las calles Que ellos Han tomado Porque Estábamos hablando Del mercado Del mercado de pulgas De Pueblo Nuevo Pero tú dices Que no es el mercado Es la suspensión De las calles adicionales Que han tomado Esas son La 30 de marzo La 27 de febrero Y la J. Armando Bermúdez Todas Y todas las calles aledañas Estas son las principales Totalmente tomadas Donde el tránsito Mira Hay una funeraria Que no puede funcionar En ese día Y Fernando Es sencillamente Porque el acceso Es bloqueado por ellos Y ellos pueden seguir trabajando En el mercado Los que están En el mercado Sí Porque la medida No se ha tomado En el mercado En las calles Perdón Parece ser Que a lo mejor Tú no has hecho Un descenso Los jueves En el mercado De Pueblo Nuevo Yo lo he hecho Perdón Fernando Yo te escuché Perfecto ¿Por qué Fernando? Cuando tú te refieres A los gusanos Tú tienes que saber Fernando Que la anterior administración No estaba recogiendo La basura Fernando Tú tienes que saber Que la administración anterior Duró 6 semanas Sin recoger La basura Y El sobrador Estaba yendo Pero Fernando Esos vendedores A los cuales Tú estás haciendo Énfasis Fernando Tienen 25 años Ocupando Ese mismo lugar Fernando Esas calles Sí, esas calles Fernando ¿Qué pasa? Y también Tú tienes que saber Que esos vendedores Te pagan impuestos Cuando tú dices Fernando De que esos vendedores Se les notificó Fernando Primero Ustedes hicieron El cobro El jueves Fernando Y a las 12 del mediodía Fernando Ustedes En vez de llamarnos A nosotros Como personas Como comerciantes Ustedes Como autoridades Entendíamos lo que fue Reunirse con nosotros Anteriormente Y después de juntarse Con nosotros Buscar Una medida Buscar una solución Pero no Fernando De la forma Que ustedes Lo hicieron O sea Eso fue Vamos a escuchar Fernando Fernando Adelante Hay algo Que no se puede Negociar Y eso el alcalde Ha sido muy claro Es la tranquilidad Y que el espacio Público Sea respetado Eso no se va a negociar O sea Es una decisión Que se le va a buscar Una solución A todos los comerciantes Porque la idea No es afectar a nadie Precisamente por eso Se ha tomado Esa resolución Se ha tomado Para no seguir Afectando A la inmensa mayoría De Santiago Que tiene que transitar A los vecinos Del lugar Que tienen que Abandonar Sus hogares Porque son sacados Prácticamente De sus casas Si el ayuntamiento Está cobrando Arbitrios De esa manera Lo ha hecho De manera irregular También Pero el jueves Lo cobraron Fernando Esta administración Del ayuntamiento De Santiago No va a cobrar 150 pesos Lo cobraron el jueves Yo creo Fernando Yo creo Que No la recogen El ciudadano De cualquier Las pesos No dan para eso Permiso El ciudadano De cualquier lugar Fernando Que le hablen De recuperar Espacio público Apoyaría la medida El tema es Cuando la avisaron Porque no le permitieron A ellos prepararse Ellos argumentan Acá Que han fiado dinero Le prohíben esto De manera repentina Que ellos se enteran Ya cuando se está Ejecutando la medida Y cómo van a recuperar La inversión Que habían hecho Mira No es repentina Porque se las avisó Desde el miércoles pasado Fernando Ellos realizaron Su mercado el jueves Ahora bien Ahora bien A nosotros Nos visitó Una comisión Del mercado Uno de los que Nos visitó Es un representante De los comerciantes Haitianos Esa representante Nos dijo a nosotros En presencia De los demás Que el 80% De los comerciantes De esas calles Son haitianos Nos dijo él En presencia De los demás No lo sabíamos Nosotros No manejábamos Ese tema Hasta ahora El ayuntamiento Llegará a acuerdo Con todos los sectores De Santiago Para que nadie Salga vulnerado Ninguna medida Se está tomando Ni de manera Arbitraria Ni para dañar A nadie Todo lo contrario Es sencillamente Garantizar Que las calles De Santiago Que los espacios Públicos Sean de todos Esa es la idea Del alcalde No afectar a nadie Si no es un asunto Político Y con esta asociación Que está por aquí ¿Cómo podemos Organizar un Un diálogo Un encuentro Nosotros Estamos abiertos En el ayuntamiento Y lo recibiremos En el momento Que ellos lo entiendan De lugar Pueden venir Como vino A una comisión De ellos Y los tratamos Con todo el cariño Del mundo Y les explicamos Les explicamos El porqué De la medida Y les explicamos Que se están buscando Soluciones Porque la idea No es que nadie Pierda Ahora Tienen que saber Que el orden De Santiago Será garantizado Por esta administración Baca Fernando Entonces tú vas a estar Viajando de noche Para acá Todos los días A usted y a mí Nos toca mañana Una misión El caro cruz Bueno señores Vamos a propiciar Un encuentro Con ellos Porque esto puede Hacerse de manera Organizada Ciertamente Si hay esta situación Contribuir Por ejemplo En el ordenamiento En los lugares Donde están Yo estoy de acuerdo Claro Quien debe retirarlo Del área Es el ayuntamiento Olín Nosotros Primero No nos cerramos banda Deberían pagar Algo más Para coger la basura Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Julio Pero tú sabes Lo que hacía Nosotros no tenemos Reporte De que se cobraba nada Pues cobraron Fernando El jueves Te llevamos los recibos Los mismos cobradores Que cobraban En la administración pasada Esos mismos cobradores Pasaron cobrando Creo que Fernando Lo que tú estás diciendo Es que aunque se cobrara Ese dinero No iba a la alcaldía Exactamente Yo no estoy diciendo Ah pues todo lo que cobraron Lo llevaron a la alcaldía Excelente Bueno yo lo sé Pero no se cobraba Lo que yo le digo Es que el ayuntamiento Actual No tenía conocimiento De que se estaba cobrando Pero espérate Fernando Espérate Oiga eso Perdón Si fueron Si fueron a cobrarle A ellos el jueves Que maldito Todos los jueves Perdón Pero dice que el mismo Que cobraba Lo mismo que cobraba Fernando Pero entonces Ustedes no tomaron Control de eso ahí No hay más Cobrando electrónicos Como cobra Porque recibe Ustedes plazas Con recibo No trajeron uno Porque eso Lo vamos a traer Todos Para que ustedes tengan Una idea No porque el cobrador Puede imprimir Recibo No pero Fernando Entonces Hay que meter los precios Si me dejan Puedo explicar El ayuntamiento Está inclusive En un proceso De investigación Porque esta misma La semana pasada Se apareció Un supuesto cobrador De los perajes Ya que Con 15 mil pesos En efectivo Dijo que lo había Recaudado en el mercado Sin ningún tipo De documento Y sin nada Ya está preso Y es sabido Y es sabido Que hay gente En el ayuntamiento Que estaba Haciendo talonarios Para ir a cobrar Sin ningún soporte En el ayuntamiento Bueno Muchas gracias Bueno Si algunas personas Me escriben Por las redes sociales Para que lo escuchen Todo Verdad Alguien Uno me dice Esto es un verdadero caos Hay que recuperar Santiago Otro me dice 25 años Haciendo la pulga En Santiago Pero desde hace unos años Es que se han expandido Sin control Eso es así Ok Entonces Otra persona Nos dice Este mercado Se salía del área Donde debía hacerse Y era un caos Por este mercado Otro me dice Soy de Santiago Lo que dice Fernando Ramírez Es cierto Toman las calles Y nadie puede transitar Otro me dice No se puede justificar Es un desorden Estos mercados Entonces Al parecer Ciertamente Se han salido De la zona Y entonces Ya lo que toca Es poner orden Para que júntense Para eso Un importante Empresario Santiago Gracias Fernando El problema No es Que existan Las pulgas Sino que se están Tomando Y están prácticamente Parando el tránsito Y alterando El centro De la ciudad Ok Ok Pero estamos De acuerdo No se Estamos de acuerdo Oiga señor También Pachi García De Santiago Nos recuerda Un artículo Que había escrito Reinaldo Peguero Maestro en administración Y epidemiología Cuyo título Fue Por favor No se vaya A morir Un jueves Porque dicen Que era imposible El acceso a la funeraria Leandro Núñez Le manda una pregunta Yo estoy reportando Lo que dicen En la sede A propósito Leandro Hay un caso Importante ahí Que lo vamos a tratar No No lo vamos a tratar Ese Ese no Ese no Ese no Ese amigo nuestro Eh Miren Leandro Núñez Leandro le pregunta Al través nuestro Que de lunes A sábado La pulga Y los domingos ¿Verdad? No 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 Los jueves Allá Los jueves Allá Los jueves Y los domingos Aquí En el Y lo viernes En la romana Y los lunes En asua Porque somos los mismos O sea Lo mismo que hacen La pulga En Santiago Los jueves La hacen Los domingos Aquí Si Entonces Oigan lo que yo Le voy a decir A ustedes Si ya ustedes Tienen ese nicho A quienes más les conviene Que eso se dé En un régimen De legalidad Es a ustedes Si Pero estamos de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con que lo notifiquen Pero Y tienen que pagar impuestos Esto era de la directiva De la Duarte Si Pero nosotros pagamos Un pequeño impuesto De 600 pesos Mensual Aparte De todos los jueves ¿Ustedes hacen 7 pulgas A la semana O cuántas? 5 ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4 ¿Cuatro? 4 o 5 5 Porque hay una que no va Vamos a tomar Vamos a tomar Entonces Julio Mira Eso Ustedes tienen que Tratar De que eso se organice Vamos a ver Yo creo que Eso le va a dar derecho Vamos a ver Nosotros somos Los más Empeñados En que se organice No se organizan No tienen mucha gente Que opinan Vamos a escuchar A algunas personas Buenos días Buenos días Adelante Buenos días Buen día Esto es un llamado A Uri Cabral De que nosotros Le admiramos Y demás Pero Uri a veces Se excede Incluso el equipo Se lo dice Uri Por ejemplo Lo que le dijiste A Vicoyada La semana pasada Yo no soy Perredeísta Ni perremeísta Ni mucho menos Pero Óyeme No puedo decir Que haya Señalado Una irregularidad Cuando la misma Cámara de Cuentas Desde el 2008 Dice Desde mentira 2014 Dice que El ayuntamiento Del distrito Tenía muchísimas Irregularidades Yo lo único Que le dije Que tuviera cuidado Si él se siente mal Con eso Le pido excusas Pero tú Te sientes mal A veces Se siente del público Que cuando hay Un poderoso En el asunto Tú siempre Como que Yo trato de ser Muchas gracias Buenos días Si Si Buenas Si Igual con todos Julio Franklin Concepción San Francisco Chirino Monteplata Adelante Julio Ayer Durante la visita sorpresa Realizada por el presidente Daniel Medina Sánchez En el municipio de Guerra Santo Domingo Este Una comisión Del distrito municipal San Francisco Chirino Encabezada por su Alcaldesa Yomairi Concepción Se reunió con el presidente Danilo Medina La cual le planteó El problema de la carretera A Julio Y el presidente Reaccionó Asombrado Llamó de inmediato A Gonzalo Castillo A Charlie Mariotti Y le dijo Que no quería Que le volvieran a hablar De que esa carretera No estaba hecha Que se reunieran De inmediato Con una comisión De allá Desde Del campo Y la recibieran En obra pública Que bueno Que bueno Buenos días Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Sí Yo quiero referirme Al comentario Que usted tuvo Julio Esta mañana Referiéndose a la escuela Sí Mire Usted dice Usted pintó un panorama Ahí Que debe ser el justo Por el presupuesto Que tiene Educación Más sin embargo No voy a revelar Mi nombre Para no causarle Problema inconveniente A mis hijos Que están en la escuela Pública Pero yo tuve que comprar Cuatro poloches Tuve que dar Ochocientos cincuenta pesos Por los cuatro poloches Y tuve que comprarle Los zapatos Tuve que comprarle La mochila Tuve que comprarle Todo Y es una escuela Pública En la escuela Yo me siento bien Porque ha cambiado Mucho Pero No es verdad Que las cosas son Como usted dijo En su comentario Quizás No está mal informando Incluso en mi comentario Dije Probablemente usted Tenga que comprar Algunas cositas Pero usted se queja De que usted tiene Que comprar cuatro poloches Y va a tener Y va a tener Unos hijos Con tres comidas En una escuela Y con de todo Algunos de los suyos Están Conteniente la comida Julio Conteniente la comida Usted compró ropa de deporte Seguro Pero le dieron Un uniforme Le dieron libro La ropa de deporte Fue aparte Esa es otra cosa Los pantalones Que ellos van a usar Porque ya entra El tercero ahora Y la ropa es diferente Tiene que comprar Ropa negra Poloche azul Poloche blanco Pero va Un número de cosas Pero escúcheme Pero va suave ahí Ajá Está bien Y el aumento salarial ¿Cómo va? Los 10 mil pesos Que uno gana ¿Cómo están? Sí Usted no sabe Lo que hay que hacer Eso también Usted tiene que estar Pendiente a eso Está bien Está bien Pues gracias Buenos días Sí, buenos días Sí Yo quiero referirme Al tema de las pulgas Las pulgas, sí Sí, fíjense Yo soy una residente Cercana a los kilómetros Sí Y déjeme decirte No solamente se han expandido Las personas de las pulgas De la Luperón Con independencia Sino que cuando terminan Bueno, y son los mismos La cantidad de basura Sí Que dejan ahí Es algo impresionante Es algo totalmente Fuera de cualquier raciocinio O sea, es una cosa increíble Increíble, la verdad O sea, que usted aspira A que el alcalde David Collado Haga algo similar A lo que ha hecho A Ben Martínez Sí, buenos días Buenos días Sí Yo estoy llamando Porque En una sola sugerencia Le voy a hacer a Eury Primero se piensa Y después se habla Porque él dijo Que a él no le importa El público Y nosotros somos el público Entonces nosotros no le importaba Él no racionó Eso fue un No, porque José Lo que me quiso decir Es que yo tenía que pensar Igual que todo el público Yo le digo Que mi posición Puede o no gustarle al público Entonces en ese aspecto El público puede tener razón En algo Y yo no tenerla O puedo yo tener razón Y no el público Pero yo no puedo Crear mi opinión En función de lo que piensa la gente Yo tengo un cerebro Que sea minoría Claro, así es Ante un tema Eso es lo que yo quise decir Yo le dije a Eury Que si él no le preocupaba Quedarse en minoría Y yo le dije Y él me dijo que no Porque Jesús se quedó solo En un momento Y era el que tenía razón Frente a todo Cambio y fuera El sol de la mañana Ahora El Pri Pri de Ferremix Tiene dos millones Quinientos mil pesos Para ti Los peleaditos de Ferremix Ahora traen premios Y dinero Para ti Por cada mil pesos Que consumas En las ferreterías Ferremix